Hola, muy buenos días. En primer lugar, pues agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes este trabajo. Inicio uniéndome a la campaña Yo Defiendo en Internet Archive, un proyecto comunitario de acceso libre al conocimiento que viene siendo atacado de forma legal por parte de las editoriales corporativas del mundo, pero también de forma ilegal a través de ataques informáticos que hoy en día afectan a organizaciones como el Movimiento Social Lago Contando Historias, que archiva sus memorias en dicho proyecto. La ponencia tiene nombre Sobre luchas y resistencias, la aproximación es a la defensa del territorio basada en saberes anfibios desde el Caribe colombiano y es una selección de un tema transversal que hizo parte de la tesis de maestría en desarrollo rural en la UAM Xuchimilco entre 2021 y 2023. Quisiera comenzar esta ponencia dándoles este, a escuchar este audio de un cantautor de la región del Bajo Sinú, donde se llevó a cabo el trabajo para introducir en el tema. Soy un campesino bruto, que a mi pueblo doy productos, pero a mi no me conocen como un gran agricultor, conocen el acaparador como un gran agricultor, y como este rateniente engaña a toda mi gente. Delante de los industriales, el que sabe trabajar, a volar no hay armado, el lunar rola en sus manos. Delante de los industriales, el que sabe trabajar, y como aposo el chanchullero, no son fuertes el dinero. Me pongo pila de machete, y un canto empiezo a cantar, mañana me voy para el monte, me voy por la madrugada, sin temerle a una culebra de que me pueda matar. Y todo indica mis ganancias, otro es quien la va a gozar. Al llegar la Navidad, me dan ganas de llorar, porque tanto trabajar, y a mis hijos no doy nada, ni siquiera un artefacto yo les pueda regalar, porque todas mis ganancias, otro es quien la va a gozar. Mi pueblo vive borracho, borrachos a los muchachos, estudien revolución, para que vean su posición, ya que no son inferior, cabecen de educación, y por aquí con la corpión, yo les doy orientación. Bueno, el proyecto ha tenido lugar en la cuenca baja del río Sinú, en uno de los más importantes de Colombia, del Caribe colombiano, con 438 kilómetros de largo, nace en el nudo de Paramillo, en el departamento de Antioquia, y desemboca en el delta de Tinajones, en el departamento de Córdoba. En la parte de la cuenca alta, al sur del mapa, ustedes ven un área amarilla, que representa la represa hidroeléctrica de Urrá. Este es un acercamiento al bajo Sinú, y a las áreas protegidas que lo componen, y el área de trabajo se centró en el área verde, que se encuentra al sur del mapa, llamada el complejo sinagoso del bajo Sinú. El agua contando historias, las luchas por la recuperación de los bienes comunes, resulta de un trabajo conjunto con el movimiento social del agua contando historias, un proceso organizativo que se inició como una búsqueda de resignificación de los procesos y plataformas organizativas que han sido afectadas violentamente en décadas anteriores, y que las organizaciones de la región aprovecharon un proyecto por el cual entré a la región en 2017, llamado Transformemos Territorios Construyendo Paz, ya que al final de este proyecto las comunidades vieron la necesidad de continuar este proceso de diálogo y de gestión de conflictos por la tierra y el territorio. Es así como la tesis da cuenta de las historias de lucha de los últimos 20 años de las comunidades por la reconstrucción de sus modos de vida, por una gran afectación provocada por la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá, que se viene a sumar a fuertes afectaciones de sus modos de vida que venían desde hace tiempo, como la ganadería extensiva, que viene desde la colonia, la agricultura agroindustria extensiva también, que afectó y se asentó sobre las zonas humedales, acaparando tierras, desecando humedales, y procesos frente a los cuales, desde hace aproximadamente cuatro décadas, hubo un movimiento muy fuerte a nivel agrario en el país, del cual hizo parte y lideró esta región, y producto del cual muchas comunidades entraron a recuperar, por vías de hecho, terrenos que han sido despojados en décadas anteriores por estos terratenientes. Y lo que damos cuenta es de muchas otras formas de recuperación en la actualidad de los últimos 20 años de los bienes comunes en el Bajo Sinón. El objetivo general de la investigación consistió en comprender, junto al movimiento, las formas mediante las cuales las prácticas y espacios de recuperación de los bienes comunes en el complejo cenagoso del Bajo Sinón han hecho parte de la persistencia de la cultura anfibia durante los últimos 20 años. Se centró específicamente en caracterizar a los actores y dinámicas del despojo en esta región, describió los sujetos y prácticas y espacios que han ejercido formas de resistencia por la recuperación de los bienes comunes, establecer las relaciones que pudiera haber entre las acciones de recuperación de los bienes comunes y como formas de persistencia de estas culturas anfibias. Se hizo a través de análisis histórico, recorridos, cartografía social, presentaciones personales, grupales, individuales, entrevistas, triangulación de información y espacios de reflexión de los resultados parciales que fueron incluidos en un último capítulo de conclusiones, incluyendo las voces de las personas que hicieron parte de estos ejercicios de reflexión. Este es el área, el trabajo se realizó en ocho localidades rurales y comunidades elegidas por un grupo de representantes de las organizaciones de la región, que finalmente constituyeron después el movimiento Social Lago Contando Historias. Se trabajó en cinco municipios que componen el complejo Senagoso y en total se trabajó con 71 hombres y 18 mujeres. En estos espacios se llevaron a cabo ejercicios de cartografía social que motivaron también otros ejercicios de interlocución con las instituciones y hoy en día se puede consultar un proceso del SIC participativo en la dirección que se encuentra en verde en la parte de abajo de la diapositiva. El elemento principal de este trabajo son las culturas anfibias. Son una serie de prácticas, de formas de vida que los seres humanos que habitan estas aguas dominadas por la tierra y el agua han construido a través de los signos para adaptar sus modos de vida y adaptar el ecosistema para sus necesidades sin modificar funcionalmente las condiciones cídricas, teniendo una relación muy particular entre naturaleza y cultura, la cual principalmente fue afectada por estos impactos antrópicos y socioambientales en los lugares como en Bajo Sinú. Por lo tanto, estas culturas anfibias se presentan en muchos lugares como Xochimilco, en México y muchos otros lugares del mundo y de Colombia, pues que son caracterizados por diferentes investigadores como Orlando Falsborga, quien tiene lugar de trabajo en los años 70 y 80 en el Bajo Sinú y pues de cuya experiencia le permite construir la propuesta de la investigación acción participativa. Por tanto, pues en sus palabras se trata de una impronta identitaria de la que se derivan múltiples valores sociales, culturales, económicos y ambientales. Este es el sistema hidráulico de agricultura senú, de la cultura senú, que están rescatando organizaciones como Apropapul en el municipio de Momin y que eso parte del proceso investigativo y así se ven, digamos, estas adaptaciones ecosistémicas que hoy en día son bien vistas como unos ejemplos de innovación. Y aquí, por causa del tiempo, tal vez me remito solamente a dar cuenta de algunas de las categorías que se dieron, lo que se provocó fue hacer un diálogo entre las categorías propuestas desde lo académico con las categorías que emergieron del proceso de diálogo con las comunidades y darles relevancia en el proceso de explicación y en hilo conductor de la tesis dándole un lugar a estas manifestaciones. Lo que quisiera resaltar es, por ejemplo, una de estas categorías que es la relación particular con el agua y el significado del agua y cómo se va transformando a través del tiempo por causa de las afectaciones y que hoy genera diferentes retos en la ciénaga. Los dejo entonces y las dejo con Ena del corregimiento de San Sebastián de Lorica. O sea, solo que le quiero decir que uno, por ejemplo, se preparaba para la época de invierno. Mi papá decía que eran seis meses de invierno y seis meses de verano. Y la gente allá desde el medio abril se preparaba, cortaba la hoqueta para hacer el tango, se preparaba con la canoa, se preparaba para la siembra del arroz. Y en esa época los arroces los cortaban en canoa y había inundaciones más grandes que ahora y la gente cogía su cultivo. Mi papá, una cosecha de arroz le alcanzaba a la otra. Y ahora ya la gente no siembra, porque si lo siembra en el barro, el arroz se le ahoga. Si lo siembra en lo alto, se pierde del verano. Entonces ya la gente para allá ya no siembra, ya perdieron esa cultura. Porque ya... Y sabían que ellos decían que el primer mes de verano era octubre y el siguiente era abril. Por eso ellos se preparaban, se preparaban como para esos seis meses de verano. Bueno, muchísimas gracias por su atención.